Los graduados de Ciencias Económicas se suben al escenario y con fines solidarios. Se trata de la muestra de la obra casi normal, que forma parte de esta experiencia que se lleva a cabo justamente en el ámbito de los profesionales de las Ciencias Económicas. Están con nosotros Darío Mejías y Viviana Toledo, que además de ser autoridades, son los actores de la obra. ¿Cómo les va? Totalmente. Buen día, gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cómo es esto de compatibilizar el teatro con los números? Bueno, es mejor que desarrollar la profesión en forma aburrida. Entonces, bueno, en la institución tenemos varios talleres y tenemos varias actividades, además de lo nuestro fuerte que es la capacitación. Bueno, desarrollamos desde el 2017 un taller de teatro que empezamos con el director Jorge Villetti, que lamentablemente hace un par de años falleció. Bueno, hoy estamos con Pamela Bertona. Y todos los años hacemos una muestra de ese taller y, bueno, invitamos a todos los colegas, a los clientes, a distintas autoridades. Así que es otra cara del profesional en ciencias económicas. ¿Y en tu caso es la primera vez que te subís al escenario o ya presentaste alguna obra? No, no. Venimos hace tiempo con Viviana. Fuimos lo que iniciamos el taller de teatro en su momento. Y, bueno, todos los años hacemos una exposición del taller con fines benéficos. Y cada año el destinatario va cambiando. Este año específicamente va a ser la sala de Neo del Hospital de Niños. Así que todo lo recaudado en el taller tiene esa finalidad solidaria. En años anteriores fueron comedores o algunas salas de adultos. Todos los años vamos cambiando, viendo el destinatario. Y, bueno, esta es la función también solidaria que tiene el Colegio de Contadores de Grados en Ciencias Económicas, además de su función gremial y de capacitación. ¿Y de qué va la obra? Bueno, la obra es una escuela. Somos maestras y se da en el momento en que justamente no están las maestras con los alumnos, en la sala de profesores o de maestros. Y, bueno, después de que toca el timbre, ¿qué pasa después de eso? Siempre estamos tratando de hacer comedias porque, bueno, son un poco lo que nos gusta hacer. Nos gusta divertirnos, que vaya la familia, el contador o el profesional en Ciencias Económicas con su familia. Y comparte un momento en la institución distinto al que comparte siempre de ir a hacer trámites, de ir a capacitarse. Bueno, esta es otra cara de las instituciones en Ciencias Económicas. ¿Y es abierto a toda la comunidad? Es abierto a todos, por eso también queremos invitarlos. Nosotros tenemos un auditorio muy lindo en el Consejo de Ciencias Económicas. Va a ser este viernes 4 y el viernes 11 a las 20 horas. Y, bueno, como decía Darío, este año vamos a colaborar con la neonatología del Hospital de Niños, Alacia. Y ya el año pasado y los años anteriores hemos colaborado con la copa de leche abriendo caminos, que también las copas de leche muchas veces tienen necesidades. Y, bueno, nosotros tenemos gente, amigos que día a día están trabajando en esas instituciones o en esos lugares. Y está bueno en esto que nosotros tenemos, que hacemos en forma gratuita, retribuir mediante alguna donación, alguna colaboración a esas instituciones. Y, bueno, un doble sentido, de divertir a los que van y de ayudar a toda esa gente que tiene tantas necesidades hoy. Sí, Darío, eso es importante. La entrada es libre y gratuita y la contribución es a voluntad. Exactamente. Sí, en el ingreso pueden hacer la donación, que va a ser en efectivo, y eso va a ser posteriormente transferido a la cooperadora del Hospital de Niños. Que ya tiene destino, además, ya tiene previsto qué hacer con ese dinero. Sí, exactamente. Va a estar destinado a la compra de pinturas para la sala de NEO, que es un poco lo que a nosotros nos pidieron. Así que, bueno, todo lo recaudado tendrá un fin muy noble. Así que invitamos a todos los que van a participar el viernes, este viernes y el próximo, que, bueno, lleven su colaboración, que va a tener una finalidad muy linda, en este caso, con el Hospital de Niños. Tal cual. Y además la propuesta es para toda la familia. Así es. Es una obra que es una comedia para toda la familia. Así que ya hicimos muchas invitaciones, creemos que va a haber mucha gente, así que la verdad que estamos muy contentos. ¿Y son muchos arriba del escenario? ¿Cómo está compuesto el elenco? Sí. Somos nueve. Somos nueve, de los cuales somos profesionales. En Ciencias Económicas somos ocho. Y, bueno, hay siempre un invitado que colabora con nosotros, en este caso una abogada. Pero, bueno, el taller empezó destinado especialmente a Ciencias Económicas, pero siempre se han incorporado algunos allegados, amigos de otras profesiones también. ¿Y cuál es el feedback después? Porque debe ser raro verlos arriba del escenario. La verdad que cuando empezamos en el 2017 es como que era la sorpresa, a ver qué iban a hacer arriba del escenario. Y la verdad, gustó mucho. Dicen que lo hacemos bastante bien, así que nos animamos a seguir. Y, bueno, la verdad que es algo muy lindo, muy cálido. Y siempre la devolución es muy buena. Parece que somos buenos actores. Está, bueno, mejor contadores, supongo, igual, ¿no? Esperemos que sí. Porque si van los clientes, si están contentos de la obra, quiere decir que también son buenos contadores. Totalmente, totalmente. Los clientes siempre están invitados, así que ven otra faceta nuestra, distinta. Queremos cambiar un poco esa cuestión de que solamente lo llamamos para que paguen impuestos. Bueno, también le hacemos invitaciones un poco más divertidas. ¿Qué va a ser entonces la invitación? Reiteramos, Darío, ¿cuándo va a ser y los horarios? Este viernes, 20 horas, en la sala principal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, San Lorenzo 1849. Les agradezco mucho y lo mejor. Bueno, gracias a ustedes. Mucha merda en las canciones. Y todo esto va a ser a beneficio de la cooperadora del Hospital de Niños, Orlando Lacia, que va a estar destinada a restaurar y refaccionar la sala de neonatología. Gracias. Gracias. Gracias.